Estados Unidos financió a los mojaidines, formó al-Qaeda para socavar el poder que tenía la Unión Soviética en Afganistán. En 1979 comenzó todo esto, pero que se extendió durante muchos años. En total, desde 1982 hasta 1992, se formaron alrededor de 35.000 yihadistas apoyados por Estados Unidos. De 43 países distintos llegaron a Afganistán, apoyados por Estados Unidos. De ahí que viene la película Rambo, pues. Rambo III creo que era la que estaba en Afganistán. Bueno, de ahí viene, pues. Estados Unidos interviniendo y desestabilizando toda la región. Exacto, una lectura pop hollywoodense de lo que estaba sucediendo en la realidad. Eso es. Y precisamente desde 1979 deriva Osama Bin Laden, que fue, como te lo dije y se lo dije a los amigos en casas, el iniciador de Al-Qaeda. Muy joven, ¿no? A sus 22 años. Por lo tanto, desde un principio trabajó para la CIA. Y eso está establecido en muchas revistas. Basta buscarlo nomás. Todo está ahí. Hay que saber mirar, leer esas cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucedió después? Pues claro, de alguna forma Estados Unidos logra que la Unión Soviética se termine retirando, apoyando a todos estos movimientos afganos. Pero quedaron ahí, pues. Ellos, los estadounidenses, se desentendieron, como la misma Hillary Clinton lo señalaba, se desentendieron, pero dejaron, ¿qué? Dejaron a un tremendo grupo, sofisticado, con las técnicas, tácticas y estrategias de la CIA en armamentos, tremendamente bien preparados, bien organizados, que se siguió extendiendo durante toda la región. La aparición, nos tenemos que remontar ahora y saltar algunos años, hasta el año 2004. Porque en el año 2004, Estados Unidos invadió Irak. Tres años después del atentado a las Torres Gemelas. Así es. Tres años después. Primero se fue contra Afganistán, etc. Y después, finalmente, contra Irak. Y ojo, el detalle cronológico, a 25 años de la creación de Al Qaeda, en complicidad con los Estados Unidos. Empiezo a entender con esto, doctor Fay, que la solución al problema con la Unión Soviética, se convierte en el más grande de los problemas para los Estados Unidos, con el paso de los años. Vamos a ir poniendo los antecedentes en la mesa, y la respuesta la vamos a tener muy clara. Cuando observemos todo. Lo interrumpo brevemente porque ya es hora de que nuestros amigos en casa se enteren cuál es nuestra pregunta de hoy para que puedan concursar por estos increíbles libros que tenemos siempre en las visitas, en los paneles imperdibles de Cristian Contreras Radovich, Doctor Fay. Tenemos este Dios creó los números, y también vamos a regalar la teoría del todo, el origen y el destino del universo. Eso, por supuesto, un clásico de Stephen Hawking. Los dos libros de Hawking enviados desde Iquique. ¿Cómo se llama el presidente de Siria? Es la pregunta que hoy les hacemos a nuestros amigos en casa. ¿Qué dice nuestro Twitter, señor director? Porque ahí está la pregunta para que puedan concursar. Retuitea si está seguro que es Bashad al-Assad, o pincha me gusta, pincha me gusta, si es que está seguro que es Abdel Hakim al-Assidi. Retuit por Bashar al-Assad y me gusta por Abdel Hakim al-Assidi. ¿Cómo se llama el presidente de Siria? Nuestra pregunta esta noche en Mentiras Verdaderas. Mira cómo se empieza a activar nuestra cuenta Twitter rápidamente, 33 versus 1. Concursa, participa en nuestras redes sociales y se parte de un nuevo capítulo de Mentiras Verdaderas en vivo. Y en directo, Doctor Fay. Entonces, después de la... Entonces, tenemos que remontar después de aquel inicio y de la guerra en Afganistán al año 2004. Cuando Estados Unidos invadió Irak, argumentando, recordemos, que había y que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva. Eso fue la razón por la cual se invadió Irak y después se supo que era una... Bueno, que no era efectivo eso. Pero ahí, ese año 2004, aparece en escena Abu Musab al-Sarqawi, que le juró lealtad a Osama Bin Laden y fundó lo que es el Al-Qaeda en Irak. Eso es muy relevante porque al-Sarqawi fue, de alguna forma, ante la invasión de Estados Unidos, el que resistió y comenzó a pelear ahora contra los Estados Unidos. Pero, ojo, venía indirectamente con formación que ellos habían recibido de los mismos Estados Unidos. Entonces, la geopolítica de Estados Unidos es una contradicción beneficiosa para Estados Unidos, en todo caso, como lo vamos a ver. Pues bien, ¿qué es lo que sucedió? En el año 2006, después de la muerte de al-Sarqawi, al-Qaeda formó un grupo alterno que se llamó el Estado Islámico de Irak. Que no es totalmente el Estado Islámico que hoy día conocemos, pero de aquí ya aparece el Estado Islámico como una derivación de al-Qaeda en Irak en el año 2006. Y se llamó ISI, por sus siglas en inglés. ¿Y para qué se formó este Estado Islámico de Irak? Para luchar contra los Estados Unidos, año 2006.